Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay. En la vida real, Liga de Quito venció por 2 a 1 el Sao Pablo e intentaremos mantener esa ventaja o ampliarla en el partido de vuelta en este gameplay y vamos a comenzar, vamos directo del grano con ello. Nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Comebol Libertadores verdaderamente emocionante. San Pablo enfrenta Liga Deportiva Universitaria de Quito. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. Ah bueno, qué regate fue ese. Se viene, se viene, se viene. Vamos, ahora sí. Muy bien el arquero al predecir que iba a tirar una vaselina. Ahí mueven bien las pelotas entre uno y otro. Bien, qué atajada de Domínguez, eh. Qué atajada de Domínguez. Muy buena intervención de nuestro arquero. Vamos, Quintero. Ahí se viene, Manolo, pero no te quiero, ojo. Y era claro, Upside, hay que decirlo. Antes hay posición adelantada. Hasta ahí llegó la jugada. Bueno, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ahora sí. Gol. Vamos. Dos de ventaja ya en esta serie. Es cede de definición de Arango, ¿no? Y sí, estamos bien encaminados para pasar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Le pegó un zapatazo impresionante, eh. Así le arranca la cabeza al arquero. Y conecto la pizarra dos a cero. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y los centrales y la defensa. Bueno, empataron, eh. Igual, mantenemos la ventaja de un gol. Lo que hizo ahí ese central no tiene ningún tipo de sentido. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Ahí va la pelota y pinta bien. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Ah, bueno, que solo está Carioca. Que solo que está Carioca. No me gusta esto. En muy poco tiempo han empatado la serie. Lo de Sao Pablo. En complicidad con mi defensa. Hay que decirlo. Otra vez no, por favor. Bien arquero excepcional. Domínguez ahí. Vamos. Están jugando a un nivel bastante bueno en Sao Pablo. No estamos pudiendo contener sus ataques. Bien ahí. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ay, no. 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 Y lo dejaron pasar. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Atento, zapatazo. Y ahora es pelota de ellos. Y como se dice, en un partido tan parejo como esto, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Que sea gol, ojalá que sea gol. Ahí le llegó la pelota a Larquiro. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se viene la contra. Bien tapado ese cintro. Tsunami de oportunidades en el área. Horrible, despeje, la jugada continúa. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Bueno, mal primer tiempo. Nos empataron en la serie, están ganando 2 a 1, así que hay que revertir esto. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. No va, quedate con la pelota, le dijeron. Mauricio Martínez. Se abre camino sin problemas. José Quintiro. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Ahí está buscando el contraataque. Parecía buena, pero terminó horrible. Le pega espantoso, pero a la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Han cortado bien ese esférico. Ahí tiro libre después de esta falta. Ah, bueno, que pase. Que pase ahora sí. Que pase ahora sí. Bueno, tenía que haber chutado, pateado antes, pero no. No. No se dio. Ahí va a meter el córner. Y todo se queda nomás, según una muy buena idea. Y barra. Pierden la posesión. No. El árbitro que está diciendo que se pare el partido. Habrá tiro libre. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Sáquese de ahí. Sacaron la bolcha, bien. Mauricio Martínez. Le sale un contragolpe. Ahora sí. Bueno, nada más que agregar el saque de arco. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. En 20 minutos se termina todo. Tiene opción de pase. Jógen Julio. Interesante la pelota. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Ahí va la pelota. Vamos. No, el arquero de vuelta. No se pudo dar otra vez. Estamos dominando el segundo tiempo, pero no estamos pudiendo materializar eso con un gol. Y rápido perdieron la posesión. Vamos. Se tira el medio ahora. Vamos, Julio. Ha llegado bien a bloquearlo. Y la chimbomba va a ser suya. En 10 minutos se termina todo. José Quintiro. Se están metiendo en el último tercio con la victoria en la cabeza. Gracias, dijo el arquero. Qué manera de terminar un partido. Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, a pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Va barrido muy bien, sin falta, elegante. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. Y la chimbomba va a ser suya. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí está bien sacada la tarjeta. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí está bien sacada la tarjeta. Ahí está bien sacada la tarjeta. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí está bien sacada la tarjeta. Ahí está bien sacada la tarjeta. Aquí está bien sacada la tarjeta. Ahí 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 está bien sacada la tarjeta. Acá se viene la sustitución, Marito. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genera para ganar. Ah no, ese taco. No, por favor. Revertieron la serie. Están ganando. Nada más que agregar aparte de eso. Qué taco ese fue. Qué taco más efectivo. Qué asistencia muy buena. Bueno, hay que empatar la serie e ir a penales. Vamos que se puede. Solo adicionó dos, no por favor, pero solamente dos. Si te empataré, esta puede ser la oportunidad. Vamos a no. Y bueno, se termina el partido. Bueno, lo intentamos al menos. La ventaja de un gol era muy poca, dado el nivel que tiene San Pablo y que jugaba además de local en su casa, pero bueno. Hicimos lo que pudimos. Podríamos haberlo hecho mejor, sin lugar a dudas, pero es lo que hay. Y bueno, es lo que hay. En fin. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que la hayan pasado muy bien. Que la pasen muy bien. Por favor, suscríbanse y tenedle like si les gustó el contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chau.